Existe un lugar maravilloso, mi país, Bolivia. Esquicholita, mi amor. ¡Vamos subiendo Taquito! ¡Vamos subiendo Taquito! ¡Sapatito, zapatito, zapatito! ¡Sala, sala, sala, sala! Muévete que mueve mi Cholita, hasta que acabes tus taquitos. Muévete que mueve mi Cholita, moviendo tu comer poñerita. Porque bailando te conocí, porque bailando me enamoré. De una Cholita linda mujer, linda Bolivia.